Buenos días y amigos de Lion, estamos aquí en otra nueva nota, la nota de Lion. Vamos a estar hablando desde España con la gran artista, cantante, compositora, Cata Lana. ¿Cómo estás, Cata? ¿Te puedo decir Cata, no? Hola, buena. Sí, Cata, perfecto, me encanta. Bien. Contame un poquito, ¿cómo arranca esta historia tuya con la música? Pues mira, yo siempre me ha encantado mucho la música, he ido a muchísimos conciertos, me acuerdo que era hasta amiga de las bandas que me gustaban de tanto que iba a los conciertos, en plan yo muy apasionada, pero nunca me había planteado cómo hacer algo con la música, hasta que tuve amigos raperos ahí en Barcelona que me empezaron a decir que faltaban chicas rapeando, que sí me gustaba tanto que me pusiera a hacerlo y así lo hice. Me puse a cantar en micros abiertos, o sea, como espacios donde había un escenario y un micro y decían, puedes cantar lo que quieras y empecé ahí. Y luego pues me di cuenta de que me encantaba y seguí haciendo eso y he evolucionado hasta crear mi... a cantar más y a trabajar con productores y eso, sí. Bien. Bueno, surgió una nueva canción ahora. Sí, tú y yo. Tú y yo. Bien. Pero está escrito distinto, ¿por qué está escrito así? Porque es en catalán. En catalán, bien, me parecía, me parecía. Porque vos tenés varias de tus letras, son como en español y catalán, ¿no? Mezclás, mezclás los dos. Sí, me gusta mezclar y me gusta mucho utilizar todo lo que tengo. Y me encanta escribir en castellano, pero también me encanta en catalán, al final. Es una lengua muy bonita y que me representa mucho. ¿Y cómo surge tú y yo la canción? ¿Es nueva la letra? ¿Es una letra vieja que la tenías ahí guardada y decidiste sacarla ahora a luz? Pues mira, fue realmente nueva porque fue la primera canción que hice con mi productor Brower. Bien. Y él es alemán, o sea que nunca entiende nada de lo que canto. Pero nada, nos reunimos, me enseñó el beat y me puse a escribir ahí mismo. Y hice la canción, así que fue muy orgánica, muy rápida. Bien. Y para aquellos que todavía no la escucharon, están todas las plataformas, pero para aquellos que no la escucharon. ¿De qué se trata? Yo ya la escuché. Sí, ¿te gustó? Está buena. Tiene una mezcla de todo, ¿no? De pop con electrónica también, tiene una mezcla de todo. Sí, total. Me encanta la mezcla que hemos hecho. Un poco así, Jungle y UK Garage también le han dicho en una revista y dije, ay, pues sí. Pues la canción trata de como un amor muy infantil, ¿no? Como, bueno, no tan infantil, pero como muy inocente. Como que hablo de otra persona como, mira qué bien nos vemos, como que todo el mundo nos ve y dice, guau, como todo el mundo se gira cuando pasamos por la calle. Y hago referencia a que en la carretera esa persona y yo seríamos limusinas, ¿sabes? Como que, como un poco de, no sé, de ese amor cuando eres adolescente, tienes un novio y estáis como más, un poco más superficial todo, ¿sabes? Es como, no sé, como el amor puede ser a veces muy superficial, ¿no? A veces nos puede gustar mucho alguien por su aspecto o por cómo nos vemos juntos o a veces puede ser un poco más profundo y, no sé. Bien, 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 bien. ¿Tenés pensado hacer disco? ¿Se viene algún disco o solo estás sacando singles? Sí, ese single forma parte de un disco, de un EP. Ah, un EP, bien. Que se llama Nostalgia. Y voy a estar sacando singles de ese EP durante ese año. Bien, bien. ¿Tocas algún instrumento o solo cantas? Toco un poquito la guitarra. Lo que me casó fue que empecé a tocarla yo sola en mi casa cuando era más pequeña. Tenía una guitarra de la Hannah Montana que mis padres me compraron. Muy chula, de hecho. Y me acuerdo de simplemente tocarla cada día, como probar acordes tal, y a la que ya me puse a fluir con la guitarra, me di cuenta de lo que me gustaba era cantar con la guitarra, no tocar la guitarra. Entonces, como que la tengo ahí un poco, como que no soy buena guitarrista, pero tengo suficiente para cantar con ella. Bien, bien. ¿Y cómo surgen las composiciones? ¿Cómo sos a la hora de escribir? ¿Tenés algún, no sé, rincón ahí, por ejemplo, en tu cuarto, en tu casa? ¿O vas caminando por la calle y vienen cosas? ¿Cómo sos a la hora de escribir? Pues la verdad es que es bastante interesante para mí lo de escribir, porque trato de hacerlo todo. Trato de escribir en cualquier sitio, porque cada sitio tiene su magia al final, y saca algo diferente de ti. Y a veces escribo, a veces me viene una frase en la cabeza, la escribo en mis notas del móvil, y de repente desenvuelvo todo un texto que puede ser una canción o lo que sea, pero sin instrumental, digamos. Y luego ya la puedo poner donde sea. Pero a veces sí que me gusta mucho escuchar la instrumental, inspirarme, ya hacer melodías, y ponerme a escribir. Y la verdad es que si me pongo a escribir soy muy rápida. O sea, a veces sí que la retoco después, ¿no? Pero como que, realmente cuando empiezo a escribir una canción, hago un pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa y ya la tengo, ¿sabes? ¿Ya te ha pasado de grabar, por ejemplo, alguna canción y después querés retocarla más adelante? Sí. Es bravo, porque ya está grabada. Claro, y a veces es como una palabra que cambiaría, o una frase, o diría, wow, esto lo podría cantar para arriba, no para abajo, como tonterías así, que sí que me ha pasado, y da un poco de rabia a veces, pero dices, bueno, da igual, tiene su magia también. Si quedó así es porque quedó así, por algo es así, ¿no? Sí, total, sí, sí, sí. Y siempre se pueden cambiar y mejorar cosas. ¿Qué buscas dejarle a la gente con tus canciones, con tus letras? ¿Qué querés transmitirle? Honestidad igual. Bien. Tal cual, sí que, a ver, al final es arte y no todo lo que escribo no es 100% real o son cosas realmente, o sea, siempre hay como fantasías y cosas que una dice porque queda bien o porque, bueno, te gusta lo que significa, ¿no? Pero sí que realmente soy muy honesta con lo que hago y siempre sigo mi corazón con la música y con todo lo que hago. Nunca hago una canción o escribo algo pensando en los demás, sino más en lo que yo siento. Entonces yo creo que honestidad. Bien, bien. Está bueno que muchas personas también se reflejen de eso después, ¿no? Ajá, total. Capaz que vos escribiste algo que a alguna persona le pasó y está bueno que diga, bueno, no soy la única, a alguien más le pasó. Sí, sí, totalmente. Me encanta que la gente se pueda sentir reflejada y, bueno, al final es lo más importante, ¿no? Uno cuando está triste lo primero que busca es música triste que describa el momento exacto en el que estás, o sea. Bien. ¿Viste que cuando uno termina una relación o algo, lo primero es Ricardo Montaner, Alejandro San, no sé? Ah, total. Sí, sí, sí. Cabeza en el fondo profundo. Uno quiere llorar, uno quiere estar con la carita triste caminando por la calle. Claro. Sí, sí. La experiencia tuya de grabar por primera vez. ¿Cómo fue esa experiencia de entrar a una sala, a un estudio, grabar? ¿Cómo fue escucharte después? Porque a muchos artistas a veces no les gusta escucharse. Se escuchan más adelante, más tarde. ¿Vos cómo sos en ese aspecto? Claro. Es que esto es un proceso, ¿eh? Te tienes que acostumbrar. Realmente para mí fue muy difícil porque, bueno, como todo, ¿no? La primera vez. Es como un poco raro y sé que me lo pasé bien, pero me acuerdo de estar como nerviosa y eso, escucharme decir quién es esa, como no es lo que oigo en mi cabeza. Claro. Pero, bueno, al ver que al productor le gustaba, pues yo, bueno, pues sigo. Sí que fue extraño y como que tampoco sabía el proceso de hacer las cosas, ¿no? A veces, como las segundas voces, que si hacer adlips, que si hacer melodías después, como que todo eso con el tiempo te vas, ya te vas saliendo solo, pero al principio es extraño y te tienen que explicar todo. Así que fue como aprender y incómodo. Sí, 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 me imagino, me imagino. Y, ¿cuánto tiempo duró, digamos, el proceso de tú y yo? Porque algunos, viste que a veces vos escuchás las canciones que duran dos, tres minutos, pero la artista tuvo mucho tiempo, no solo dos o tres minutos para hacer esa canción. ¿Cómo fue el proceso desde que la escribiste hasta que la grabaste? Pues realmente esta canción fue bastante rápida, como que me salió muy rápido escribirla y quedé con Bravo en el productor también como la misma semana y lo grabamos, pero sí que luego quisimos cambiar cosas, las regrabamos, así que fue como después de igual cinco meses de haberla escrito y haberla grabado, nos fuimos como a un estudio mucho más profesional y la regrabamos, entonces pudo como retocar cosas que quería cambiar y todo, así que fue bastante largo en realidad. Y también está bien como volver a cantar una canción a veces está bien más tarde, porque igual te la sientes más o la conoces más y está como más adentro tuyo. Y realmente hablo de algo que lo proyecté. A veces me pasa mucho eso con las canciones, que escribo algo que no me está pasando en mi vida y no sé por qué lo escribo, y al cabo de unos meses estoy como si estuviera viviendo esa canción. Como que me pasa algo que digo, guau, eso lo escribí hace cinco meses, ¿sabes? Claro, es como que estás adelantada, digamos. Sí, es como si mi cerebro se adelantara a lo que me va a pasar. ¿Cómo ves el tema de la etnología? Porque viste que hoy en día, vos por ejemplo, sacaste el sigle, tú y yo, y capaz que en este momento lo están escuchando en Japón, y vos decís, pa, qué disparate que mi canción se esté escuchando en Japón, porque hoy la etnología lo que hace es eso. ¿Hay algún país raro, hay alguna ciudad rara que vos decís, no puedo creer que lo estén escuchando ahí? Pues la verdad, siempre hay como diferentes países que no entiendo. Realmente en Sudamérica me escuchan, y tampoco entiendo mucho por qué, porque realmente nunca he estado ahí, no tengo conexiones ahí casi, pero realmente no sé, es que siempre en las canciones, en cada canción, hay algún sitio raro. ¿Acá Uruguay te escucha o no? ¿Te salta Uruguay? Me ha salto alguna vez, pero como de dos oyentes, tampoco... Ah, bueno, vamos a tener que, después de la nota vamos a tener que hacer que salgan más oyentes. Eso espero, eso espero. Claro, claro. ¿Conoces algo de Uruguay? ¿Conoces algo de la música, algo de la cultura? Realmente no, no, y me encantaría, pero no me ha llegado aún. Bien. Como no he conocido, nunca he tenido una relación estrecha con nadie de Uruguay, pero me encantaría. ¿No conociste ahí algún uruguayo? Mirá que está, está lleno de uruguayos por España. Total, pero no, no, te juro que no, es muy fuerte. Bueno, mirá, cuando conozcas a alguien de Uruguay y que te cruces o conozcas ahí a algún amiga o amigo, decíle el mate, decíle, vos tomás mate, decíle. Es una infusión, es una infusión uruguaya. Genial. Bien. ¿Qué canción no puede faltar en un show tuyo? Enamorada de un G, que es una canción que hice hace mucho tiempo, cuatro años creo, o tres. Y fue una canción de reggaetón en catalán y me acuerdo que se pegó bastante. Y nada, es que mucha gente se lo sabe, en Cataluña sobre todo, muchísima gente la conoce y esa es la típica que todo el mundo está esperando. Bien, bien, genial, buenísimo. ¿Y cómo armas el set para cuando te des un show? ¿Cómo sos a la hora de elegir las canciones? Me gusta saber en qué sitio voy a cantar y qué tipo de gente va a haber, porque al final tengo muchas canciones diferentes y no sé, también cuando canto en un club, por ejemplo, más de noche, tienen que ser canciones rápidas, que se puedan bailar, ¿sabes? Con energía y si no, si es uno más tranquilo durante el día, que puede haber gente más mayor o simplemente más tranquilo. Pues sí que me gusta más cantar, incluyo las canciones tristes y, no sé, las canciones más tranquilitas. O sea, siempre me gusta ver dónde estoy. Bien, bien. ¿Algún papelón en vivo? ¿Papelón le decimos nosotros cuando te pasa algo, viste, que estás cantando, no sé, te podés caer, justo vas a cantar y te dan ganas de ir al baño, no sé, muchas cosas. Bueno, pues una vez, sí, es que una vez me pasó con el público, que había unos borrachos en el público, como que estaba cantando. O sea, uno puede estar borracho, no pasa nada, pero había un grupo de borrachos que se pusieron a cantar como muy fuerte todos otra canción y yo los podía escuchar. Es como que cambiaban la letra de mi canción, que era como un poco tranquilita. Y me acuerdo que me costaba cantar mi canción, claro, porque los escuchaba y me distraía, porque yo además me distraigo muy rápido. Y fue muy raro esto. Bien, completame la frase tuya, ahora que me dijiste eso. ¿Mi peor defecto es? Mi peor defecto es que soy muy perfeccionista, creo. ¿Ah, sí? A la hora de cantar también, estás en todos los detalles. Como que me cuesta estar contenta con lo que hago. Bien. Lo consigo, pero siempre siento como que podría ser mejor todo. Yo, mi canción, cualquier cosa, como que me cuesta estar contenta con los resultados. Bien, bien. ¿En qué te consideras buena y en qué te consideras mala? Fuera del ambiente de la música. Puede ser en deportes, cocinando, en tu vida cotidiana. Pues mira, soy buena, diría que soy buena amiga, soy buena escuchando. ¿Sos de esas personas que guardan los secretos hasta la tumba o no? Sí. Lo importante sí. Lo que sé que se tiene que guardar, yo lo guardo. Bien, bien. Sí, como que me gusta mucho que la gente note mi amor, porque yo siento mucho amor hacia mis amigos, como que mis amigos son todo y mi familia. Entonces, como que me gusta estar ahí para ellos y hacerles saber que estoy ahí. Y también soy buena bailando. Bien, bien. Sí, no sé. Y haciendo lo que quiero hacer. Como que al final, si me propongo algo, lo acabo haciendo. En eso soy buena. Bien, bien. Igual mis defectos serían más como eso. Me gusta poner atención en cosas que no me importan tanto. Me olvido de las cosas muy rápido. Como que tengo que... Cualquier idea que tenga la tengo que... ¿Sos como... Como Doris. Como Doris la de Buscando a Nemo, ¿no? Sí. Literal. Es que me olvido de todo. A veces la gente me dice algo importante. Como... Incluso chismes, en plan, con cualquier cosa. Y yo me olvido. Me olvido hasta de con quién, no sé, como... De gente que he conocido, que no son importantes en mi vida. Me olvido de que los he conocido. Es como... Es muy fuerte. ¿Está bueno porque es que te quiere contar alguna confidencia? ¿Está bueno porque te olvidas? Total, no. Es que normalmente los secretos se van a la tumba porque me olvido. Claro. Me lo tienen que recordar y luego digo, ah, es verdad. Pero claro. Si no estuvieras en este mundo de la música, ¿qué serías? ¿Pero repetir, por favor? Sí. Si no estuvieras en este mundo de la música, ¿qué te gustaría hacer o qué serías? Nada. Nada. Sí, es que, o sea, literalmente es todo lo que me gusta. Es lo único que me gusta, pero... Igual bailar, pero debería ponerme a bailar, entonces. O sea, sí que bailo bien y que podría bailar mucho mejor. O sea, que igual sí que me gustaría tirar para bailarina. Bien, bien. ¿Tú sueños que tengas o alguno que ya cumpliste? ¿O alguno que quieras cumplir? ¿Hay sueños? Sí que hay, hay muchos, de hecho. Bien. Yo, mi sueño principal es poder vivir de la música completamente. Bien. O sea, yo ni quiero ser, ni quiero tener mucho dinero, ni quiero ser famosa, ni quiero nada más que solo poder hacer lo que me gusta en paz y tranquilidad. Como, sin tener que combinarlo con ningún otro trabajo, como sabes, toda mi energía en mi proyecto. Bien. Eso es mi último, o sea, mi sueño. Bien. ¿Mejor consejo que te dieron y qué consejo le podrías dar a alguna chica que ahora también empieza su carrera con la música? Mejor consejo que me dieron es realmente ser fiel a mí misma, como escucharme y no ceder con cosas que igual no lo siento o no quiero. Bueno, decir siempre mi opinión en las cosas y tener claro lo que tengo que, lo que quiero. Porque estar contenta con lo que hago al final es lo más importante. Y yo le diría a las chicas que crea en sí misma. Que al final eres la única que tiene que creer. Los otros no lo van a ver para nada porque ellos no saben, no saben ni tu potencial, ni lo que puedes conseguir, ni tu ilusión hacia lo que quieres hacer. Así que yo le diría que confíe en ella misma y que con el tiempo la gente se dará cuenta y la gente va a confiar también. Bien, bien. ¿Cómo transitaste la pandemia? Porque lamentablemente muchas bandas se disolvieron, muchos cantantes dejaron de cantar. Pero vos como la viviste en la parte musical, ¿no? Porque en la parte humana, digo, fue horrible para muchos. Pero en la parte musical, ¿te sirvió como para componer, como para adelantar tu proyecto, para hacer algunas cosas con la música? Realmente fue mi punto de partida. O sea, yo me acuerdo que ya había hecho algunas cosas, había cantado, había escrito un par de canciones. Pero cuando me encerraron en mis cuatro paredes de mi habitación, estuve escribiendo un montón. Escribí algunos de mis primeras temas que empezaron a gustar a la gente. Como que realmente me sirvió mucho para inspirarme, para cerrarme y realmente hacer lo que me gusta. O sea, ahí descubrí que me gustaba tanto. Porque ahí sí que escribí muchas canciones y dije, guau. Me quedé como, guau, Cata. O sea, realmente se te da con facilidad. No sé, como que realmente me sirvió muchísimo. Bien, bien. ¿Pensaste en dejar en algún momento la música o no? Sí, dejaría. En toda esta carrera, digamos, desde que te iniciaste desde esta hora. Porque viste que a veces esto tiene sus altibajos, cosas buenas y cosas malas. Y a veces viste que uno dice, tada, dejo todo, no quiero saber más nada. ¿Te pasó alguna vez? Pues realmente no. Ah, bien. Pero sí me pasó de frustrarme. Bien. Y cuestionarme si es lo correcto como lo que estoy haciendo. Porque al final no estoy haciendo nada más que trabajar en mi música para conseguir lo que quiero. Entonces, a veces es como que te vienen crisis existenciales de decir, guau, le estás poniendo muchísimo tiempo a esto, pero realmente dará sus frutos, realmente es lo que quiere, realmente te hará feliz. Pero nunca pensé en dejarlo. O sea, sí que pensé, tuve mi crisis de decir, ay, será eso, estoy haciendo bien, porque al final estás sola haciendo esto, ¿no? Como, es tu decisión. Pero no, dejarlo no. Yo es que seguiría haciendo música siempre. Es lo que me hace feliz. Bien, bien. ¿Con qué cantante imaginemos o soñemos? ¿Con qué cantante te gustaría ser un feat? Con Bad Gyal. ¿Sí? Sí. Es que encima es de mi pueblo y siempre me ha gustado desde el momento uno que empezó a cantar. Y la verdad ha sido mi inspiración. Así que... Bien, bien. Un recuerdo tuyo que tenga que ver con la música. Un recuerdo de tu infancia, de tu adolescencia. Lo que se te venga primero. Bueno, vos sos olvidadiza, espero que no te olvides. Pero lo que se te venga primero. Es que, literal, me cuesta mucho recordar cosas. Pero bueno, sí que me acuerdo de... Eso me acuerdo mucho. Mi padre siempre ponía los fines de semana, siempre ponía por las mañanas discos, porque él es muy fan de la música y siempre nos ponía... CDs de los Beatles, sí. Me acuerdo de escuchar los Beatles con mi padre en la casa. Bien. Eso creo que todos, ¿no? Creo que todos tuvimos una infancia con los Beatles. Los Beatles o Nirvana. Yo me acuerdo que cuando empecé lo que era el secundario, era Nirvana, Nirvana, Nirvana. Bien. Bueno, clásicos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Hay alguna cábala? ¿Tenés algún ritual antes de subir al escenario? ¿Hacés algo o te mandás así de uno? Mira, eso lo estoy practicando con el tiempo. Estoy intentando saber qué me va mejor. Pero últimamente sí que me gusta estirar y calentar un poco los músculos. Y tomarme algo tranquila. O sea, más estar sola. Porque si estoy con gente hablando, haciendo cosas, me estreso un poco. Así que yo estar solita, con tranquilidad, respirar, como que tranquilizarme, me va bien. Sí, de momento eso. Bien. ¿Cuesta encontrar el estilo propio en la música? Sí, un poco. Porque uno tiene muchas influencias. Claro, por eso. A veces, viste, que la gente confunde. Te escucha y dice, ah, mirá, se parece a, no sé, a fulana. Pero uno quiere decir, soy yo. Sí, y me ha pasado muchísimo hasta ahora. Porque ahora sí que siento que he encontrado mi sonido. Ahora me he encontrado a mí misma como artista un montón. Pero claro, ha tomado años. O sea, al final, uno empieza a hacer algo y con el tiempo una va encontrando su sitio, su espacio. Y la verdad es que me ha pasado mucho. También es que la gente escuchaba canciones y me decían, se parece a esto, se parece a tal. Y ahora, cuando se los pongo, no me dicen nada de eso. Me dicen, qué canción más chula. Me han cantado esto, esto y esto. ¿Sabes? Como que ya no me comparan. Y es como, qué bien. Que sos vos, claro. Sí. Bien. ¿Cuáles son tus influencias o qué es lo que estás escuchando hoy en día? Pues... Una pregunta. Estoy escuchando mucho a una cantante que se llama Julieta, que es una catalana también. Que ahora se está haciendo muy famosa y hace pop catalán. Estoy escuchando bastante tecno también. Y... Una cantante que se llama Ice Spice, que es una rapera de América. Sí. Como bastante mezclado. Voy escuchando, siento escuchar cosas catalanas también para sentirme cerca de, al final, de la música en la que escribo. Pero me gusta también mucho escuchar géneros electrónicos. Bien, bien. Se nota, se nota ahí en la última canción, tú y yo. Sí, sí, sí. Bueno, tiene video la canción, ¿no? Sí. ¿Dónde fue filmado? Contame un poquito la intimidad ahí del video. Pues mira, ese video... Lo organicé todo yo y me acuerdo que le pregunté a una amiga, la amiga que hizo de estilista, en el video le preguntó si podía grabarlo en su habitación. Y fue muy divertido, la verdad, porque traje un montón de cosas de mi casa a su casa, en maletas, porque hice el set design también, como que lo preparo. Yo le traje muchas cosas para hacer de decoración en la habitación, y pusimos esas luces de colores, y fue bastante guay, fue como muy personal. Y me acuerdo que invitamos amigos, o sea, tú no los ves, pero había un montón de gente en la habitación. Simplemente estando ahí, como pasándoselo bien, entonces fue bastante divertido. Y sí, 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 lo pasé muy bien. Estoy ahí, en el video salgo con mi hermana, y... Ah, mira. La amiga. La amiga. Bien, bien, bien. Escuchame, y si tuvieras una máquina, ¿no? Para viajar en el tiempo, ¿a qué lugar te gustaría ir? No sé si de tu vida, tu infancia, tu adolescencia, quisieras volver, o ¿a qué artista te gustaría haber visto en vivo, así, estar en primera fila, mirándolo? Ay. A ver, la verdad, es que yo volvería al momento en que... Es que a mí me pasó algo que yo cuando descubrí Hannah Montana, yo me volví una completa fanática, y me acuerdo que ahí descubrí que me encantaba cantar, o sea, yo me acuerdo de que mi madre me regaló mi primer CD, y era el de Hannah Montana en concierto. Y me acuerdo que cuando todo el mundo se iba de casa y yo me quedaba sola, lo ponía, y cogía algo que se parecía a un micro, y me ponía a cantar, a hacer un musical ahí, como si yo fuera la que daba un concierto. Y me encantaría volver ahí para sentir lo que estaba sintiendo, porque realmente estaba descubriendo que me encantaba... O sea, yo estaba simulando estar en un escenario y estar cantándole a los fans y todo eso. Claro, sí, sí, está bien. Viste que los sueños empiezan así. Uno empieza así y después, cuando querés acordarte, tenés un montón de gente mirándote. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que luego en el colegio como que los profesores, por ejemplo, preguntaban ¿qué queréis ser de mayor? Y todo el mundo decía cosas, y yo pensaba, quiero ser cantante. Pero eso obviamente estaba prohibido decirlo, porque si no, la gente se reía de ti, ¿no? Y como que me acuerdo que me tenía que inventar cosas o decir, pues no lo sé. Pero yo en mi cabeza siempre era ser cantante. Igual me habría gustado ver más a... Ir a un concierto de esos que hacía Miley Cyrus como Hannah Montana. Eso me habría gustado. Bien. Seguramente, seguramente. Y escuchame, ¿cuánto tiempo hace que estás con la música? ¿Cuántos años que arrancaste? Creo que hace cuatro. ¿Cuatro? Bien. Si viene un director, capaz que tenés algún amigo, amiga, directora de cine o algo, y viene y te dice, Cata, quiero hacer un documental sobre tu vida en estos cuatro años, ¿no? Que me imagino que habrán pasado muchas cosas buenas y malas como todos las tenemos. ¿Cómo se tendría que llamar ese documental? Buena pregunta. ¿Tienes una pregunta? No, no vale decir Cata, no vale decir catalán. Vale. Yo diría que confiar en el proceso. Bien, bien. Suena a un entrenador de fútbol. Total. Es que ahora me has pillado, no tengo ni idea. O igual como encontrar mi propia voz o algo así. Algo de, no sé, no sé. Encontrar el camino o algo así. Pero algo de cómo encontré mi propia voz. Bien, claro. Genial. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Estamos ahí en el límite del tiempo. ¿La pasaste bien? Genial. Muchas gracias por invitarme. Vamos arriba. Bueno, gracias a vos también por acceder a la entrevista. Invita a la gente, ahora sí, a que conozca tus redes, a dónde pueden ver el video, dónde pueden escuchar la canción. Bueno, pues he sacado una canción que se llama Tú y yo y puedes encontrarla en mi YouTube que se llama Catalana con K-A-2-3-A, espacio Lana, literal como suena. O también puedes seguirme en redes sociales, en Instagram y en TikTok, que me llamo Catalana del Rey, todo seguido. Bien, buenísimo. ¿Se viene algo más ahora después de esta canción? Sí, el 31 de mayo saco la próxima canción que se llama Bulía, que también es un título en catalán. Pero es una canción pop, también con tecno muy chula. Bien, vamos a estar atentos ahora, el 31 de mayo. Bien, vamos arriba. Cuídate y bueno, que tengas una buena noche y éxitos con todo lo que se venga. Yo también, muchas gracias.